Después de la ganadora de dos premios Emmy, Televisión por la Inclusión, llega la serie que completa la trilogía más premiada de la televisión argentina, Santos y Pecadores, Televisión por la Justicia. ¡Policía, policía! ¡Sala, salió, salió! ¡Sala, salió! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pedimos la voz de alto. ¿El tipo qué hizo? No paró. ¿Pensó que lo iban a afanar? Por eso salió corriendo. Disparame. Disparame ahora. Pequeño Dragón estaba jugando en la puerta de su casa, en la montaña, y de repente le dijo a la mamá dragona. ¿Hola? Sí, claro, por supuesto. ¿Pasó algo? Bueno, mira, quería hablar con vos porque hoy vino a verme la mamá de Mateo. Y bueno, me contó un episodio raro, bastante inusual para la edad. ¡Aní! A mí me parece que sería bueno que consultaras con un psicólogo para chicos, ¿no? Anita se mostró muy interesada por las actividades que yo le presenté, limpio lo cual como punto de partida es algo muy alentador. Si es un secreto malo, algo que te lastima o te hace mal, ese hay que contarlo, Aní. Pero yo estoy segura. Y el psicólogo también está seguro. Yo no te estoy diciendo que no te crees. Ah, no? ¿Y entonces qué? Lo único que te pido es que lo pienses fríamente. No, no te van a decir. Vos sabés que es muy jodida, vos sabés que es muy jodida. Te pueden investigar a fondo, te pueden hacer mierda, te pueden sacar a la menina. ¿Es una amenaza? No, no. Mírame, es una amenaza. Bueno, antes que nada quisiera expresar que en esta audiencia no se me está juzgando a mí, se está juzgando a todos los jueces de la nación. Estamos en falta con este detenido. Nosotros no estamos en ninguna falta, es el sistema que está en falta y nosotros colapsamos por el sistema. El día de hoy vamos a desconectar todas las computadoras una hora por día. No llego a comprender que instalé una luz como en la radio. Cuando se apaga así quiere decir que pueden entrar, entonces... Ah, yo no voy a atender. Si yo llegaba a ser destituido por esta denuncia, estaríamos presentando un terrible precedente. Santos y pecadores, el lado injusto de la justicia. Trece historias de personajes al límite entre el bien y el mal. Desde el miércoles 6 de noviembre a las 11. Canal 9. Un beso. Que numero 2. Securezas de experiencia. Y todo días en 22 horas. En 24 horas de decisión.